Si esta casa hablara Elegante Y Sergio Pianto Junior Dígalo maestro Después de tanto tiempo lejos te olvidas Te me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tu sientes lo mismo No pasa que la iglesia conoce bien la entrada Se ahogan los recuerdos No hay palabra No pasa que la iglesia conoce bien la entrada No pasa que la iglesia conoce bien la entrada No pasa que la iglesia conoce bien la entrada Gracias.